Desde Chocó a Sonora Toda la noche sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche sueño que eres mía, vienes a darme tu amor Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Mira, que te quiero a mi lado, sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche sueño que eres mía, vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía es desatarme tu amor Mira que te quiero a mi lado Sueño que te tengo en mis brazos Mira que te quiero a mi lado Sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche el sueño que eres mía vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía vienes a darme tu amor Mira que te quiero a mi lado Sueño que te tengo en mis brazos Toda la noche el sueño que eres mía vienes a darme tu calor Toda la noche el sueño que eres mía vienes a darme tu amor Mira que te quiero a mi lado Sueño que te tengo en mis brazos Mira que te quiero a mi lado Sueño que te tengo en mis brazos Mira que te quiero a mi lado Toda la noche el sueño que eres mía vienes a darme tu amor Toda la noche el sueño que eres mía vienes a darme tu amor